Dejé claro que si de verdad queremos cambiar esta sociedad... Hubo una época en la que se decía que si más de dos personas se encontraban charlando, era porque algo estaban planeando. Si algo aprendimos en Cuba, es que un levantamiento popular sin el apoyo de la lucha armada no tiene ninguna posibilidad de tomar el poder. Che, guerrilla. El sábado 23 a las 22, Purisat. ¡Gracias!